Es uno de los fragmentos que se lee en las amenazas. El hombre quien dejó los panfletos fue capturado minutos después en los alrededores de la cárcel La Modelo. Capturado en flagrancia, teniendo en su poder todavía algunos elementos de estos panfletos que había arrojado. Hasta este lugar de la cárcel La Modelo llegó el hombre que por esta puerta arrojó los panfletos amenazantes. Ha dicho la policía metropolitana de Bogotá que investiga si haría parte de una red criminal. Tendríamos que esperar el desarrollo de la investigación para poder generar una hipótesis mucho más acercada a qué posible grupo o a qué corresponda esta persona haber tomado esta actitud de llevar esos panfletos. ¿Qué está pasando en la cárcel La Modelo? Expertos en seguridad explican los motivos. Existe como muy poco control alrededor de los alcances delincuenciales de los cabecillas que hacen presencia dentro de estos centros penitenciarios. Por poner un ejemplo en Bogotá, entre La Picote y La Modelo hay líderes de organizaciones como La 38 o Satanás. Esas son las estructuras que definitivamente se ven acabar dentro del establecimiento penitenciario para evitar precisamente este tipo de situaciones, donde tiene tanto poder allí dentro que se da el lujo de amenazar a los funcionarios del INPEC e incluso a un director de una cárcel. Por su parte, las autoridades señalaron que avanzan las investigaciones sobre el asesinato del coronel retirado Elmer Fernández. En las próximas semanas podrían haber resultados. Y las autoridades señalaron que van a mirar uno Al��star. Y para poder estar interesados, alostar un pequeño lugar en el otoño principal de la Giza. Gracias por ver el video